del Meta, la llanerita de los colombianos, cómprela y apoye la salud, Vigilado Supersalud. Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 3078 de su lotería del Meta, la llanerita de los colombianos, nos acompañan las autoridades quienes certifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1500 millones de pesos, muchísima suerte a todos nuestros apostadores, recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados y el número ganador es el siguiente. 6, 2, 4, 5 de la serie 115. Me confirman que el premio fue despachado en la ciudad de Villavicencio, recuerde jugarle limpio a la salud, no compre rifas ni juegos de azar ilegal, es un mensaje de su lotería del Meta, la llanerita de los colombianos, repito el número ganador 6245 de la serie 115, despachado en la ciudad de Villavicencio. Y la Lotería del Meta les desea que tengan feliz noche.